Bailando, 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 bailando ¡Arriba, mi amigo! ¡Yepa! Señor, coronaré cristales Yeah, yeah, yeah Sí, señor, una emoción Yeah, yeah, yeah Tú y yo a la fiesta Tú y yo Toda la noche Tú y yo a la fiesta Tú y yo Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós El silencio loco Bailando, bailando Soy de un palacio Un paraíso Que se llama paradiso Pieno de amor La 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 Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco Bailando, bailando Amigos, adiós, adiós, el silencio loco La fuerza de una nueva especie. Lo llamo el experimento 60. La fuerza de una nueva especie. 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 La fuerza de una 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 especie.